aquí está miren cuánto traje estas hamburguesas y ahí se vence en un 12 o 22 y se va a comer antes porque hoy estamos en un 10 o en un 11 y es de carne miren esta es de 20 es de carne ahí están las cacerolas ya si usted quiere le pone le pone hamburguesas le puede poner la cebolla si usted gusta si usted le gusta mire y le voy a enseñar aquí unos tomates en esa tienda tiene tiempo no en esa tienda donde ven todo por mayor aquí miren si usted mira es de 20 es de 20 dólares y aquí están unos tomates miren se acuerdan los tomates que les enseñe en otros vídeos aquí me fascina son medio rojitos bien fácil de cocinar es un sabor riquísimo así que pero antes de lavar antes de comerlo lavarlo lavarlo con agua mire quizá todo es por mayor y a la hamburguesa después que se cocine le puede poner tomate y cebolla yo lo voy a hacer con queso miren 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 qué rico como que si fui a los árboles a agarrar ahí los tomates y miren aquí los tomates están caros pero para tener en la casa y cocinar está muy bien miren miren qué rojito miren qué rojito miren qué rojito esto se tiene que lavar antes de cocinar obviamente y ya esos están calientitos para solo se puede se va a poner y solo le voy a echar un cubito de pollo y sal y un poquitito de aceite después les enseño más como que las hamburguesas al final